Y esta noche se va a presentar El Prodigio, esta noche El Prodigio se va a presentar en Lobera Bar 2, eso es en Olla del Caimito, ahí está situado este lugar acogedor, Lobera Bar 2 que presenta El Prodigio, esta noche, hoy viernes, toda la noche, pues las damas son gratis, o sea que usted puede llevar una camioneta llena de mujeres, sí, como decía mi compadre El Campunito, usted puede llevar una camioneta de mujeres y ellas no pagan para que valen, ¡ay! se me muere Rebeca, así es que nosotros estaremos por ahí esta noche dándole cobertura a esta importante actividad aquí en Santiago, que es la única actividad con muchísima calidad para usted bailar y escuchar la buena música de uno de los mejores conjuntos típicos de todos los tiempos, El Prodigio, uno de los más completos, así es que esta noche en Lobera Bar 2, El Prodigio, El Prodigio, viernes 18, todas las damas gratis, así es que usted puede llevar una guagua de esa banderita, llénala de mujeres y coja para allá para que baile con todas juntas, eso es esta noche en Lobera Bar 2, allá arriba, así es que allá nos juntaremos esta noche, vamos a darle cobertura también a esta importante actividad. ¡Gracias!